Tu naciste para mi, yo nací para ti Como esclavos de cadenas, para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, esclavos por esclavos Con qué placer te comparto Y en este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, esclavos por esclavos Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, esclavos por esclavos Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, esclavos por esclavos Unidos todas las historias